Mónica, qué sorpresa más agradable encontré. Hola Rogelio, supongo que vienes a ver a Sofía pero no está. Bueno, creí que... Pues creíste mal y deberías conocer sus horarios. Sí, pero a veces la pillo en casa hasta ahora. Como lo conduzco y estaba dando un paseo por la zona y pensé en subir por si acaso para darle una sorpresa. Tenía que contarle algo importante. Pues otra vez será. Sí, luego. Qué casualidad que estuvieras tú. Casualidad que tiene su explicación. Porque me ha pedido que le ayude a redecorar el departamento. Que dicho sea de paso no tiene ningún estilo y no es propio de una peña. ¿Puedo invitarte a tomar un café o algo en alguna terraza de por aquí? Ya sabes, por no estar solo. Ya. Es que no, hombre, que es broma. Anda, pasa y tómate el café aquí. Supongo que tú conocerás mejor dónde tiene Sofía la cafetera y el café. Cuéntame más cosas de México. Es un país que me encanta y siempre que puedo voy. ¿Has estado? No me lo habías contado. Porque estaba escuchándote a ti, que es mucho más interesante. A tramposa se lo dices porque sabes que las voy a cambiar. Si te dijera que las he puesto yo diría que son preciosas. Vamos al sofá, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. Así. Qué mentiroso. Si me dejaras, claro. Pero me temo que en este momento nadie puede entrar aquí dentro. Yo en clase me... Bueno, Sofía. ¿Qué? ¡Sofía! ¿Es que no puedo ir? Cierta. Sí, venga. Gracias, guapa. Sí, cariño. Gracias. Dale, docilo. Tienes un minutito, guapa. Para ti no. Y te tengo dicho que no te acerques a los alrededores de mi empresa. Aquí no estás muy bien visto, ¿sabes? Te he llamado varias veces, pero no me coges el teléfono. Es una indirecta, pero parece que no lo pillas. No sé más que tú. Eso no va así, ¿eh? Yo te cuento, tú me cuentas y tu mamá, tú y yo. Felices. El juego de siempre. ¿Otra vez chantajeándome? No, te soy sincero. Vamos a ver, el relato es el siguiente. Anoche el todoterreno de Rafaela Peña sufrió un accidente. Y tanto ella como los ocupantes se llevaron un susto. La pregunta es... ¿Fue solo un accidente? ¿Qué coño voy a saber yo, Camino? Nadie es perfecto. No te hagas de rogar que nos conocemos, Alejandrita. ¿Qué se comenta en la oficina? ¿Que crees que todos somos tan cotillas como tú? Vamos a ver. ¿Crees que alguien ha intentado acabar de nuevo con la vida de Rafaela Peña? No lo sé. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!